Aquí está el inmortal Hubo encarnación en el arpa Siempre será titular Y ahora Con Rosa Perito Un estilo bonito Sabrosito ¡Sí! Lárgate, márchate Ahora ya no me importa Lárgate, márchate Ahora ya no me importa Ahora puedes irte Porque ya no te amo Si puedes marcharte La puerta está abierta Ahora te puedes irte Porque ya no te amo Si puedes marcharte La puerta está abierta Hay golpes en la vida que enseña Eusebio Payetán En el cielo Siempre vivirás en mi corazón ¡Vamos, Rosita! ¡Vamos, Rosita! Lárgate, márchate Ahora ya no me importa Lárgate, márchate Lárgate, márchate Ahora ya no me importa Ahora puedes irte Porque ya no te amo Te puedes marcharte Te puedes marcharte La puerta está abierta Lárgate, márchate Pues la puerta está abierta Pues la puerta está abierta Eso sí, eso sí No me vuelvas a buscar Lárgate, márchate Pues la puerta está abierta Eso sí, eso sí No me vuelvas a llamar Y contigo, Rosabelito Nos vamos por el norte del Perú Mis amigos de Ancash Guarme y Casma, Chimpote El Calejón de Guay Las Calejón de Conchucos Los amigos de Trujillo Otusco Guamachuco Cajamarca Ushah Rosabelito ¡Huracán del amor! ¡Qué buen barco musical! Le ponemos calidad y garantía Con Dani Producciones ¡Vamos Luis Quimitero Pobriado!